¿Vale? De las primeras jugadas, roba el balón. A Kessie, no pita falta, y aquí falta de Orojo. Y rápidamente intenta seguir. Pero ya se le veía un minicius bastante metido. Le dicen algo desde la grada, y ese gesto saca la lengua, dice que sí al público. Provocando. Sí, provocando. No es que le están insultando. Seguimos viendo imágenes, protestando. Ahí, a Martínez Munuera. De nuevo, 1-2, falta de Gaby. Y mira ahora. Y ahora rápidamente va por el balón. Mira ahora, mira lo que hace ahora. Golpe por detrás a Gaby. No, golpe por detrás. Golpe por detrás a Gaby. Y viene a quitarle el balón. Y viene en controlazo por Gaby. Golpe por detrás. Vamos a ver, Josep, una secuencia de ellos dos juntos, de todo lo que ha sido. Esto es solamente el partido de Vinicius. De nuevo contra Araujo. Mira, agresión de Vinicius a Araujo. Pidiendo tarjeta otra vez. Pidiendo tarjetas en todas las acciones. Joder, qué patada. Otra patada que le da. Qué patada le mete que sí. Escucha, no pita nada, ¿eh? ¿Para qué? Le dio la que le tuvo que dar. Habla con el cuarto árbitro. Reclamando una falta anterior. Y Ancelotti ya le está mirando como diciendo... Déjalo. Calma. Cuidado que no te vayas, claro. Cuidado. Y él sigue, ¿eh? Me le va así como el rabillo de ojo. Sí, con el ojo izquierdo, ¿no? Sí. Atención a esta jugada. Porque la ha parado curto al contraataque. Es de Vinicius para Benzema. Otra vez Vinicius. Y gol de Vinicius. Y gol de Vinicius. Pues ya había entrado. Había entrado, seguro. Sí, sí. Por poco, pero había entrado. Lo celebra. Tiene que entrar toda la... Hay que ver. Yo creo que tiene que entrar toda la... Entra, entra. Además, lo he cantado yo de Vinicius, o sea que tiene que ser el gol de Vinicius. Ah, bueno, claro. A Pedro lo ha dicho. Sí, a Pedro lo he... Sí, puede decir. ¿Qué, Vinicius? No falta. Ostrucionero. Y final... Vuelve a caer, no pide falta. Y otra vez sigue encarándose o protestando en este caso. Era obstrucción. Es terrible lo que genera este hombre. Y mira lo que le dice a Arada, ¿eh? Tira para allá. Claro, es que está todo el rato protestando. Sus compañeros le dicen. Claro. Mira, mira, mira lo que le hace aquí Araujo. Mira, mira. El regato de la noche. ¡Wow! Increíble. Qué regato. Tanto la visión periférica aquí. A ver, el pase dice. Sí, lo ahogó un poquito, la diagonal profunda. Se tenía que haber quedado un poquito retrasado, Benzema. El 0-2 de Karim Benzema, ¿cómo lo celebra Vinicius? Señalando también a Modric. Se lo gana. A Camavinga. Se lo gana a Vinicius. No, pues está el más metido en un partido de lo que está Benzema. Es imposible estar más metido en un partido de lo que está Benzema. Y el que recuperó la pelota fue Militao. Ahora lo vais a ver impresionante. Y lo de Militao ahí. Y luego Madrid. ¡Atención aquí! Porque esto es el penalti. Un regate, dos regates. ¡Madre mía! ¿Qué que sí es? Que pita en penalti en este tío. ¡Hombre, claro! Que pita en la pierna. Pita en penalti y celebración de Vinicius. ¿Qué discutáis esto de verdad? 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 Porque Vinicius iba hacia afuera y salía del área. ¡Son muertos! ¡Has pisado! ¡Madre mía! ¿Qué dice que decías? ¿Evalúa, decías? Porque Vinicius sale del área, lo están echando hacia afuera porque está bien marcado por Araujo y hace un penalti pronto. Ahí señala el pie, ¿eh? Señala el pie. No es discutible el penalti. ¿Qué discutáis? Nos cargamos del fútbol. ¡Avención! ¡Mira, mira, mira! ¡Avención! ¡Avención! Así, así, así gana el Madrid y Vinicius pide al Camp Nou que canten más alto eso. Araujo se enfada con él. Gol de Benzema, 0-3. ¡Vamos! ¡Vamos! Es verdad que con este tipo de acciones acabáis gritando porque Araujo nunca ha tenido un enfrentamiento y eso con él. Es su manera de estar en el partido, Javi, si es que al final no lo vamos a cambiar. Es que este tío, su manera de estar en el partido así, es que no lo vas a cambiar. Mira, hay gente que o hace esto o se evapora, se diluye en los partidos. Este no. Es así, ya está. No lo vamos a cambiar. Ahí se mete demasiado. No, 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 no. No, no, no. Nada, pues lo usamos, lo valoramos, por favor. En el euro. No valoramos detalles de los otros. ¡Atención! El 0-4. Una de las mejores existencias que yo he visto nunca. Yo también. ¡Tac, tac! ¡Voy lo que ha hecho! ¡Qué maravilla! ¡Vua! Gol de Benzema. ¡Unos toques, eh, Patak! Es maravillosa. Y a la velocidad, ¿qué va a hacer, eh? Luego lo veremos bien, Giuseppe. Luego veremos la... Y le explicaremos. Hace lo que quiera hacer. A esa velocidad hacer eso. Y aquí se encara con Araujo. Le empuja Araujo. ¿Y eso qué? ¿Y eso qué? ¿Y eso qué? El inicio de la sustitución de Vinicius. Amarilla para Araujo. ¿O no lo saca amarilla? Sí, sí. Qué torpes son los jugadores del Barcelona, hijo. Pero torpes. Qué torpes que son los jugadores. Podrían haber dejado a Vinicius sin final. ¡Qué barbaridad! Ahí veis cómo... Por eso se lo llevan. Tarjeta. Por eso se lo llevan para evitar. Claro, pero si militar están diciendo... Y tú también tienes tarjeta. Y se lo intentan...